Hola amigos, les comento que para el día de mañana y en el transcurso de la semana vamos a estar vendiendo unos ricos molones con cetito de jar. Así que el día de mañana vamos a salir a vender. Ahorita hemos salido a realizar las compras para realizar nuestra venta mañana. ¡Hacemos la unidad! Y ahorita vamos a la feria indígena a ver si todavía encontramos verde. Porque les cuento que ya son las 5 de la tarde y no sabemos si vamos a encontrar verde. A irte a caray y nos a buscar a la vía vuelta. Porque por allá se encontramos. Está lloviendo por acá, les cuento, miren. Pero no importa, nosotras somos unas mujeres impermeables. Nosotras somos unas mujeres impermeables. Y bueno amigos, ya hemos llegado a la feria indígena. Miren esos verdes, todo esto es la feria indígena. Todavía hemos encontrado unos aquí. Pues la Claudia supuestamente ella tiene buen ojo. O sea, yo digo que ese está perfecto para hacer los volones. Tiene que ser así, digo yo. Ese también es favorito para hacer los volones. Es que tiene que estar como bien. No, no tan es hecho porque... Oye, mira. No, eso está muy hecho ya. Muy hecho. Puede que... Es que luego tiene que salir el volón suavecito. También este de aquí es el de fío. Y nadie nos viene a atender. Así que la Claudia dice que si no nos venden, le robamos. Buenas tardes. ¿Qué precio tiene el verdecito? Cinco dólares, ¿vale? ¿Cuál es el más barato que tiene? Este es tres. Mira, Clau. ¿Nos saldrán 20 volones con ese? No, es más grande. Este de acá es tres manos. Esos dos manos. Manos nos referimos a este. No, pues. Tiene dos manos ese también. Tiene igual. ¿Pero que le diga? Sí. Tiene dos manos. Este de aquí, sí, cinco, ¿cierto? Sí, este tiene dos manos. Claudia, ¿qué dices? ¿Cuánto fue que me dejó así? ¿Tres? Cinco. ¿Y este cuatro? Está bueno. Miren, en cuatro dólares hemos conseguido este verde de aquí para nuestra venta del día de mañana. Así que vamos. Ahorita vamos a buscar lo que es la... ¿Cómo se llama, Claudia? La carne. Ahorita vamos a buscar la manseca. Amigos, ya compramos el verde. Deja a ver, Claudia, por ahí se ve. Sí, ahí está el verde. Lo hemos comprado en cuatro dólares. Y estamos yendo a buscar la carne. Miren, miren, así se ve el coca, siendo las cinco de la tarde. Vamos a comprar la carne y a ponerle gasolina a la moto. Y... Y... La Claudia es la conductora el día de hoy. Y aquí vamos. Bien. Y... Señor, denle más para atrás. Y ya vemos llegado a otro semáforo. Oigan, la verdad que hoy día está impresionante el coca con un clima bien sabrosito. Está haciendo hasta frío. Hasta frío. Amigos, les cuento que ya hemos llegado a la casa. Ya compramos los ingredientes que es para el bolón. Que es la manteca, la carne, el verde que está ahí abajo. Acá tenemos cebolla blanda. Bueno, eso ya es para el preparativo de mañana. Este... Así que estarán esperando a ver cómo nos quedan los bolones. Y mañana les vamos a contar cómo nos va en la venta. Ojalá y nos vaya súper bien. Como son 20 bolones los que vamos a realizar. Con una librita de carne, este... Creo que es suficiente. Bueno, así que chicos. Si ustedes desean hacernos el pedido de los bolones. El número para realizar los pedidos es 098... A ver... 0982-9287-82. Ese va a ser nuestro número de trabajo. Así que miren, ahí está. A este contacto nos pueden realizar los pedidos. Nosotros vamos a estar gustosa en responderlos. Les siguen llevarles a su domicilio. O donde ustedes estén. Que sean de aquí del Coca, claro. Y bueno amigos, pues aquí nos despedimos. Chao. Esperen mañana a ver cómo nos quedan los bolones. Chao. Chao.